Te vendo a vivir a Asterix en el horario. Personajes. Asterix, Obelix, Panoramis, Astronautetes, Abrac... 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 Brudalich... De mal escrito. Asterix es el héroe de la historia. Es un pequeño guerrero con un espíritu astuto e inteligente. Obelix es el mejor amigo de Asterix y solo es imparable. Su trabajo es repartir venjiles, 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 me encanta comer jabalíes y las peleas. Panoramis es el truido de la artea, recoge hierbas para preparar escogieras mágicas para ser imbéciles a alguien en un periodo de tiempo limitado. Asterix es el malo de la artea, las opciones de su talento están divididas. Él opina que es genial cantando y tocando el alma, pero en realidad no. Panoramis es el jefe de la artea y de la tribu, bajestuoso y bajestuoso y algo supersticioso. Él, respetado y adorado por su saldeardo y temido por sus enemigos. Resumen de la historia. Asterix y Obelix se embarcan en el nuevo aventura para rescatar al novio de Pará, que ha caído prisionero de los romanos. Para ello se hacen romanos y entran en el campamento del entrador Cés. Consiguen al novio de su amiga y llegan a dos años y salvo a la tierra. Opinión personal. Este libro es muy interesante y con mucha acción, además de divertido. Sus personajes son muy divertidos y se ven muy fácil.